Gracias por habernos invitado a esta exposición y haber tomado en cuenta mi restaurante o mi negocio como parte de este proyecto para platicarles un poco de lo que es la gastronomía. Actualmente nosotros contamos con 18 años aquí en el Tampico, mi restaurante, y pues para nosotros, o para mí, es especial, pues sí es algo de tiempo, pero es algo en lo cual voy a explicar un poquito lo que es la gastronomía japonesa. En sí lo que es la gastronomía japonesa está todo lo que es la gastronomía de ellos, está base de lo que es el arroz, el alga marina, lo que es la rutina de ellos, lo que es el té, lo que conocemos como es el tofu, que es un queso de soya, y lo que es la pasta miso, que es un condimento que utilizan ellos para saborizar lo que son sus productos, como es las sopas y abatones guisados. La gastronomía japonesa, como todos y todos estamos aquí presentes, tenemos una idea de que lo que es el sushi, representa para ellos lo que es el marisco crudo, que para ellos es como para nosotros aquí en México, se puede decir lo que son la cultura de nosotros aquí en México, que viene siendo, podríamos decir lo que son algo de la comida tradicional de nosotros, los tamales, o por ejemplo, para ellos el sushi es lo que es la base, el arroz, el alga marina, y como les decía lo que es el pescado o el marisco crudo. Actualmente lo que nosotros manejamos y lo que la mayoría de la gente conoce ahorita en la actualidad, se le denomina lo que es la comida japonesa americanizada, que conforme fueron pasando los años y como fueron pasando los tiempos, la tradición aquí en México y en Estados Unidos, pues no es de mucho adaptar o no es de mucho placer para nosotros tener esas costumbres o alimentarnos como ellos se alimentan, así como si nosotros vamos para allá, pues bueno, acostumbramos a la comida de ellos o ellos a la de nosotros. Entonces es así como se fue haciendo la tradición de la comida japonesa aquí en México y en Estados Unidos y se le fue añadiendo lo que es los sabores y los ingredientes que son aptos a nuestro paladar. Actualmente también lo que es la comida japonesa, no nada más la fría sino también la comida caliente, ellos también empezaron a utilizar lo que es los tallarines, que el tallarín es más que nada una cultura de los chinos. Ellos la fueron introduciendo también en su comida para ir dándole ese giro o esa costumbre también a lo que es la comida caliente, que añadiendole también ellos, poco a poco le fueron dando lo que son las verduras y la carne que para ellos es otro tipo de tradición y es otro tipo de cultura que para ellos no es muy apto lo que es comer carne, pero conforme fueron dando los tiempos y fueron avanzando, para ellos ya ahora en la actualidad es algo normal y de costumbre, como para ellos hace más de dos mil años nada más era todo lo que era a base de puro arroz. Ahora en la actualidad ya existen muchos guisados de comida caliente los cuales van representando no nada más lo que son los tallarines y las verduras sino que también se han ido adaptando lo que es el pollo, la carne de cerdo y la carne de res, al igual como los mariscos y como para ellos lo que es el tradicional, el atún, el salmón, la anguila, la macarela, la hueva de pescado y otro tipo de animales que son para ellos. Nosotros aquí en la zona representamos lo que es la cultura México-americana en la comida japonesa y utilizamos otro tipo de ingredientes que son japoneses pero para nosotros aquí le llamamos por ejemplo, hay un saborizante que es muy rico que utilizan ellos, que para nosotros aquí viene siendo como el tipo no suiza y para ellos es otro, es un saborizante que es para reforzar lo que es la comida de ellos y la tradición de no perder esos sabores fuertes que para ellos representan un sabor típico y tradicional de sus tierras y de sus antecesores. Para nosotros ahora aquí en estos años ha ido avanzando muchísimo lo que es la combinación de sabores tanto los dulces como los agridulces, los un poco fuertes. Gracias. 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 Gracias.